Es de fruta, esta es fácil. Me abrigo con paños blancos, luzco blanca, cabellera, y por causa mía llora hasta la cocinera. ¿El ajo? No. ¿El ajo? No. ¿El pimentón? Para todos mis seguidores que están viendo este video, el que sepa la respuesta a esta alivianza puede dejar su comentario.